Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en el mundo a las siete, desde donde Alejandro Ugalde y Jorge Rodríguez le damos la más cordial de las bienvenidas, y le agradecemos mucho porque nos privilegie con su compañía. Por supuesto, que como cada lunes al ser las siete de la noche, transmitimos en vivo desde el canal de voces por media calle. Así que empiezo dándole las buenas noches a nuestro codirector, don Alejandro Ugalde, y será quien presente a nuestro invitado hoy. Buenas noches, don Alejandro. Buenas noches, don Jorge, muchas gracias, muy buenas noches, amigos y amigas que nos acompañan una vez más, gracias por el privilegio de esa de esa compañía, de esa de esa sintonía. Hoy que tenemos un programa muy especial con un invitado de lujo, como normalmente acostumbramos tener en este espacio el mundo a las siete, justamente con profesionales que nos permitan tener una visión más clara, más amplia, de lo que está ocurriendo en Costa Rica y en el mundo. En este momento la noticia que que a todos nos nos tiene bastante ocupados y preocupados es la invasión rusa sobre territorio ucraniano, y no solamente la invasión, sino que ya está, ya se cuentan muertos y en muchos casos civiles. Damos las buenas noches al invitado, al máster Daniel López Úñiga. Buenas noches, don Daniel. Buenas noches, Alejandro, muchas gracias por la invitación, y don Jorge también, muchísimas gracias, de verdad que me siento honrado de ser invitado en este programa de tan íntimos productores y presentadores. Gracias, muy amable. Voy a permitirme presentarle a nuestro culto público, quien es don Daniel López Úñiga, es director académico de Relaciones Internacionales, de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Latina de Costa Rica. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Ha sido profesor universitario por más de 15 años y perteneció al servicio exterior como representante permanente alterno ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y la Oficina de Naciones Unidas para el Desarme. Igualmente, fungió como diplomático de Costa Rica, en Viena, Austria. Ha escrito dos libros, seis artículos científicos. Forma parte de la Comisión de Análisis Internacional del Colegio de Politólogos e Internacionalistas, y es secretario de la Alianza Latinoamericana para Estudios de Asia y África. Así que, con este impresionante currículum, justamente tendremos una conversación esta noche acá en el Mundo a las Siete, para conocer este tema de primera mano. Y si me permite, don Jorge, amigos y amigas, comenzar con esta conversación, pidiéndole a Daniel que nos haga una contextualización un poco de qué es realmente lo que está ocurriendo y cuál es la razón de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, países que hasta hace pocos años, hace pocos años decimos los que tenemos algunos años, ¿verdad? Porque ya hay generaciones que no la conocieron más que en los libros de historia. Eran parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de la Ursa y más que eso, comparten un mismo origen étnico, son grupos, son pueblos de origen eslavo, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas. Sin embargo, hay algunos grupos escépticos en los rusos que tratan de decir de que no son directamente eslavos, pero es parte de la composición multicultural que tiene la misma zona geográfica que estamos tratando. Tal vez para ser un poco breve con respecto a la historia para entender un poco cómo se puede dar esta diferencia de intereses en estos momentos, casi que el origen del zarismo ruso viene de los territorios que hoy son Ucrania. Por eso es algo pasional incluso, que eso es a veces algo muy abstracto que la gente no quiere tratar de entender y esperan más rápido verla hacer una acción de solución rápida y reniegan de la misma diplomacia, pero es que hay una cuestión histórica, que es la pasional, sería cómo tratar de convencer a Israel o a Palestina de que el territorio por el cual se disputan no pertenece a uno o a otro. Hay muchos vínculos. Entonces, Rusia, podríamos decirlo, tiene su semilla en los territorios ucranianos, el gran, digamoslo como el gran reino o el gran ducado de lo que era Ucrania en algún momento, terminó llevando a la constitución de Iván el terrible, que terminó siendo el zar de todas las rusias, aquel que vino a consolidar el estado-nación ruso, que también hay que recordar, Rusia pasó de la monarquía zarista a la república socialista, es decir, ellos no conocieron los principios liberales o el capitalismo como tal, la democracia tal cual se conoció en el modelo republicano en la época ilustrada, hasta 1992, que fue cuando ya se da la desestructuración de la Unión Soviética. Entonces, la grandeza rusa, casi que se puede decir, surge de una misma historia con los ucranianos. Siempre ha sido una parte como un tanto álgida para rusos y ucranianos discutir esa división que después del Puch de 1990, tengo, si no me equivoco, me corrige Alejandro en la fecha o el año, cuando Gorbachev era el premier soviético y está de vacaciones en Crimea y Boris Yeltsin encabeza ese intento de golpe, que al final no lo vieron como golpe porque no hubo muertos, que era lo común en la época de la Guerra Fría cuando había una deposición de un gobernante. Este, y estando en Crimea, es a donde lo arrestan, lo llevan hasta Moscú, y ahí es a donde se dan todos los acontecimientos que terminan por desestructurar la Unión Soviética. Entonces, uno de los primeros disidentes de la Unión Soviética fue Ucrania, es un territorio muy, muy alto. Parte de las políticas soviéticas en la Guerra Fría, estamos hablando desde 1917 hasta, perdón, 1919 hasta 1989, fueron muy de dominación cultural, imposición del idioma ruso, las metodologías, las técnicas, el socialismo científico, que era muy común que se impusieran esos momentos en las escuelas, colegios y universidades, y eso llevó a que los ucranianos llegasen a perder sus raíces directamente como la lengua ucraniana, y eso ha llevado a que gran parte de la mitad hacia oriente de Ucrania sea de corte más ruso, costumbres rusas, lengua rusa, tradiciones rusas, y eso se ve reflejado en un sitio como Crimea, después se ve reflejado en las dos antiguas, en las dos recién repúblicas declaradas, ¿verdad?, que es con el apoyo de Rusia, y vemos que el ucraniano y la cultura ucraniana están más del lado occidental, casi que es paradójico cuando se ve la lucha que están estableciendo en estos momentos donde no quieren que Ucrania se nos occidentalice más de la cuenta formando parte de la Unión Europea, y insisten en declarar una independencia de estos territorios que son prorrusos y se sienten rusos. Ahora, ahí Daniel y Alejandro, algunas preguntas que la gente se viene haciendo con esto que vos planteas. ¿Por qué en este momento? O sea, que verdad, lo que has dicho es que esto no es nuevo, pero hay algo, un conjunto de elementos que nos llevan hasta donde estamos ahora. Y aprovecho y te hago como dos o tres que van en relación. Alguien me decía, ¿pero no será que es que detrás de esto hay algo más? O sea, que Putin está detrás de otro objetivo y Ucrania quedó en el camino hacia ese objetivo. Y más aún, bueno, ¿qué es lo que eventualmente pueden hacer? O sea, ¿realmente hay algo que hacer en este caso o es una guerra que se va a quedar ahí? Muy interesante esa pregunta. Tanto el contexto histórico como el jurídico son los que nos hablan hoy y nos dicen no comprendemos, no comprendemos lo que está pasando. ¿Por qué hasta ahora? Bueno, sabemos que Ucrania es la antesala, es una zona de paso para los principales oleoductos y gaseoductos de Rusia hacia Europa. También tiene el acceso casi que directo al Mar Negro. Recordemos que el Mar Negro se conecta por el Bósforo y el Dardanelos con el Mar Mediterráneo. Históricamente, desde la época de la Edad Media prácticamente, los pueblos rusos siempre han luchado geostratégicamente por un acceso a mares cálidos. Si bien Rusia es el país más grande del mundo, siempre ha tenido acceso al mar polar, al Ártico, y siempre su acceso a mares cálidos para poder desenvolverse en el área comercial y específicamente estratégica de conexión entre Asia y Europa y el norte de África. Quien domine el Bósforo y el Dardanelos va a dominar el flujo de comercio, va a dominar las tendencias de compra-venta en la región, en el corazón del mundo desde la antigüedad. Y entonces nos vamos a encontrar ahí a la Anatolia o la Constantinopla, después ahora Turquía, y quien domine esos territorios va a dominar el comercio. Bueno, ¿qué sucede? Sí, sí ha habido siempre ese deseo, por eso vimos la intervención en Georgia antes, y vimos después la negativa por Kósovo, y así sucesivamente, porque el Cáucaso es una zona de acceso para los rusos al mares cálidos. Tanto así que el Estrecho de Hormuz, que es en Siria, ¿verdad? El Estrecho de Hormuz, ahí mismo tienen una base militar los rusos, y ahí es a donde explicamos también por qué los rusos defienden a capa y espada un régimen como el que está en Siria en estos momentos. ¿Por qué? Porque si se cambia el régimen en Siria, los rusos temen que les quiten sus intereses en el acceso a esos mares cálidos. Entonces, sí están ahí, están las fuentes energéticas, ¿verdad? Están en entredicho la posición estratégica y dominante de Rusia. Hay anécdotas muy interesantes desde los noventas para acá, en que la misma Rusia ha discursado en Naciones Unidas, yo me niego a participar en esto porque eso le deslegitimaría a Rusia como una potencia. Y muchas de esas cosas a las que se niega es a desarme nuclear, a regulación de armas, a no intromisión en algunos territorios. Además de eso, otro punto que hay que tener claro, además de la historia y la parte jurídica, es que cuando se desestructuró la Unión Soviética, se vieron la comunidad de Estados Independientes, que fueron todos los antiguos estados socialistas soviéticos, que iban a generar una acción de cooperación, de mutua comunicación, de buenas relaciones con Rusia. Pero derivado de esto, para evitar cualquier imposición de parte de Rusia, se firmaron unos acuerdos en Budapest en los que la OTAN y Estados Unidos iban a siempre auxiliar en materia de seguridad a los estados de la antigua Unión Soviética, que no fuera Rusia. Esto terminó desencadenando y constituyendo y fortaleciendo lo que es ahora la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, la OSE, que tiene sede en Viena, Austria. Después vinieron algunos asuntos de discrepancias entre Ucrania y Rusia, y fue donde se firmaron unos acuerdos ya en Minsk, en Minsk, Bielorrusia, y fue donde precisamente ahí habían llegado acuerdos de que Rusia no iba a intervenir en asuntos internos de Ucrania, pero Ucrania siempre iba a facilitar el paso de comercio y de trasiego energético, ¿verdad? Quien administra estos acuerdos de trasiego energético es precisamente la OSE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. Curioso, que es la que más pasiva se ha mostrado teniendo dentro de ella a Rusia, a Ucrania y a Bielorrusia. Estamos hablando de que si hubiese alguien con legítima oportunidad en estos momentos de poder mediar o ser un tercero neutral, podría ser la OSE porque representa los intereses energéticos, de seguridad y de cooperación en la región. Hablemos un poco de las personalidades, de quién es Putin y quien es Zelensky, ¿verdad? Que son figuras muy particulares porque uno viene de la KGB, con todo el conocimiento en estrategia militar, de espionaje, de sabotaje, y otro es un actor comediante guionista, con un apoyo muy importante en las elecciones de las últimas elecciones ucranianas. ¿Quiénes son y qué puede haber influido en que, como lo dijo don Jorge ahora, esta guerra iniciara también en este momento histórico? Bueno, tal vez en contexto también político podemos verlo. Putin, Rusia, desde la caída de la Unión Soviética hasta ahora ha tenido cuatro presidentes, de los cuales el que más tiempo ha estado en el poder ha sido Vladimir Putin, y Ucrania ya va por su sexto presidente, ¿verdad? Este, lo cual nos dice que en materia de manejo de soberanías, tal cual en el siglo XX, finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, se pueden conocer que es la soberanía responsable, que yo no solamente soy dueño y señor de estos territorios, sino que tengo que administrarlo con certeza de equilibrio ambiental, con responsabilidad de paso a los vecinos, por ejemplo, si yo hago una represa en la cuenca alta del río Nilo, evidentemente voy a perjudicar a los otros seis países donde se va a dar este, el cauce del río Nilo, pues, si hablamos del Danubio, igual y así sucesivamente. Entonces se habla de una soberanía responsable a partir de los años 90. Eso también tiene su detonante en la famosa Carta de la Tierra, que fue la cumbre del río de Janeiro, en la que se habían establecido de que la soberanía no era simplemente dominar un territorio y ya, sino que era tener la responsabilidad para con los vecinos y para el manejo como tal. Aquí vemos un choque personal, de personalidad generacional muy claro. Un Vladimir Putin, que es este producto de la KGB, de los últimos huesos duros de roer de la antigua Unión Soviética y el primer gran líder que obtuvo Rusia. Si bien Yeltsin fue el que lideró la transición, tenemos que entender que Putin ha sido el hombre fuerte, ha sido el hombre fuerte. Es visto como el James Bond en el mundo real, ¿verdad? Este, con una mentalidad muy del corte de la era soviética, nosotros los que pudimos desde chiquillos darle o ver un Fidel Castro, ninguno de nosotros conoció a Celia Sánchez. Tal vez por ahí se coló ya después una fotografía de la mujer que compartía con Fidel Castro. Pero Ludmila Putina, nadie la conoce si no es buscando a ver quién es la esposa de Putin y todo. Es una mentalidad de que el hombre, el líder político es debilitado por la familia y por la mujer. Entonces estos tienen que permanecer en un resguardo, puede ser sobornable, puede ser este, un blanco débil. Mientras que Vladimir, que es Vladimir en ucraniano, Zelensky, es un hombre más de la época actual, significa el post Pedro Poroshenko, que era el que representaba esa imagen de la antigua Unión Soviética, y es bien un hombre ya de redes, es un hombre de, y lo ha demostrado incluso en la misma guerra, vale más la imagen que lo vean en traje de fatiga, con un rifle entre los soldados, caminando por Kiev, etcétera. Pero tiene otro factor particular, es judío. Es judío. Y vean qué tan cauteloso demuestra ser Putin, que al único que le envía un file clasificado sobre qué es lo que va a hacer en Ucrania, es a Israel. Como quien dice, ya previendo que después no digan que esto es genocidio, después no vengan con que esto es discriminación, después no vengan con que esto es, ¿verdad? Son personalidades muy particulares, si hay que entenderlo, el ucraniano per se, y hablando del general, el imaginario colectivo ucraniano, es una nación muy perseverante, muy dura, en el sentido de que para ellos, la madre patria es la madre patria. Ellos la sienten. Ya los rusos, de por sí son así, tal vez de la época soviética lo traían, pero, si lo vemos, los ucranianos sí tuvieron que defender, tuvieron que vivir acuerdos, vivieron en contronazos, protestas, para poder obtener la independencia, o obtener la soberanía que tuvieron en los años 90. Entonces, vemos un Putin que es muy táctico, muy inteligente, pero muy táctico, a la vieja estilo, a la vieja escuela, si no los convencemos, los vencemos, pero también tenemos a un Zelensky que sabe que por medio del soft power o la diplomacia de los pueblos, puede lograr ganar esa guerra. Y entonces, con videos de YouTube o con videos de TikTok o de alguna red social, por decirlo así, viendo donde borbantean el convoy de rusos, donde van para Kiev, puede ganar más esa imagen ante la comunidad internacional y ante la población rusa y ucraniana, que un discurso muy beligerante o muy acalorado que puede dar un Vladimir Putin. Entonces, está jugando, estamos ante un choque como de paradigmas, digámoslo de esa manera, un realismo tradicional de Putin y un funcionalismo modernista contemporáneo de Zelensky. Y, como comentábamos en algún momento, antes de iniciar, hasta que no empecemos a tener un mismo idioma, no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Verdad? Tenemos un Zelensky que apunta mucho a la multilateralidad, que apunta mucho a discusiones y ayuda internacional. Mientras que vemos una Rusia, no me importa que me embarguen, no me importa que me bloqueen, yo voy a seguir con mi objetivo. ¿Y por qué ahora? Podríamos decir que es en una época donde los demás estados no están dispuestos a invertir por las recesiones que ha generado una pandemia. Entonces, aprovechamos la debilidad de los más fuertes para nosotros hacer, tal vez, de eso. Pero eso es algo que ha estado siendo planeado desde los noventas por los mismos rusos. Putin no es un hombre que actúa a la ligera. Él encontró ahora el momento, y él sabe que esta operación depende de su reelección o de que se vaya a jubilar en las próximas elecciones. Esa es una pregunta, si me lo permite, don Jorge. Es una pregunta que quería hacer. ¿Qué tanto apoyo interno cuentan? ¿Cuál es el apoyo? Porque, por lo menos a través de la cadena CNN de Televisión Española, que son los que tienen corresponsales en Moscú, muy valientes, ¿verdad? Vemos los grupos, sobre todo, que adversan, que se manifiestan, que salen a Zafetesburgo, que salen a Moscú a oponerse y que son detenidos inmediatamente por las policías y los cuerpos de seguridad rusos. Pero, ¿qué realmente, qué apoyo tiene Putin en este momento a nivel a nivel popular y qué apoyo tiene Zelensky a nivel a nivel popular con un país que, si bien ha vivido con la espada de Mocles, la espada del zar encima, en esta vez se concretó y ya están contando muertos. ¿Qué tanto puede ser el apoyo interno que tengan estos dos gobernantes? Aquí hay que entender una cosa. Cuando hablamos de que Putin viene de una escuela tradicionalista, realista, tradicionalista, a Putin lo que le interesaría, me atrevo a decir, no quiero que nos estén escuchando y que después Putin me reclame, este, pero me atrevería a decir que a Putin lo que le interesa es tener el apoyo, ojo con el término que voy a usar, porque es muy soviético, de la gerontocracia militar, más que cualquier otra cosa. Él sabiéndose que él teniendo el control, el arsenal y el establishment militar de Rusia, él puede hacer o deshacer como lo ha hecho hasta hoy, como lo ha hecho hasta hoy, en contra de los derechos de las personas sexualmente diversas, en contra de la soberanía de otros pueblos, interviniendo en territorios como fueron Kosovo, como fue Georgia en su momento, y así sucesivamente. Él se preocupa por eso, él no le interesa tanto, pero vemos que en las democracias del siglo XXI, la sociedad del mosaico, donde todos cuentan, donde todos estamos conectados, donde hay libertad, de conectividad, aparece una Ucrania, donde más valen las imágenes, más vemos el live del Facebook del presidente Zelensky, y es lo que nos llega a Occidente, pero en Rusia ustedes y yo sabemos, al igual que en China y en Turquía, si usted se mete al Facebook y busca Zelensky, se lo bloquean, y no aparece la imagen y no puede ver los videos que ha subido Zelensky, o que ha subido el partido político X, o CNN, o, pero sí le van a subir los que sube RT Noticias, etcétera. Por eso, YouTube bloquea RT Noticias, que es la Russian Television de la cadena internacional de Rusia, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que también estamos en una guerra, o en un encuentro, no solamente de personalidades de países, sino de métodos. Vemos que Anonymous ahí ya entra con que hackea las instituciones rusas principales, vemos que el presidente Zelensky recurre a Elon Musk para pedirle el acceso a Internet, para que no los bloqueen, para que no, la Unión Europea hace un bloqueo a los recursos tecnológicos y al acceso a tecnologías de Rusia, para, como quien dice, no permitirle que se desenvuelva tecnológicamente, porque tener incluso ojivas nucleares que no se puedan teledetigir por satélites de la tecnología de ciertos países que se han concentrado en Europa o Estados Unidos, va a ser muy difícil. Daniel, bueno, le recuerdo antes de hacer la pregunta a nuestras amigas y amigos que hoy Alejandro y yo conversamos con el máster Daniel López Zúñiga, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Latina, y conversamos en relación con la crisis entre Rusia y Ucrania. Con esto que has planteado, quisiéramos saber en qué medida podríamos prever que esto pueda ser una guerra de larga duración, sobre todo porque ya empezó a tener efecto, no sólo como decía Alejandro, ya hoy se habla de más de 352 personas fallecidas, más todos los otros problemas, sino que ya, con relación inmediata o no, pero ya se habla de alzas de combustible, de problemas en la bolsa, de problemas, digamos, de que inclusive, de que Suiza ha cerrado cuentas, de personas ciudadanas rusas, entonces, de alguna manera, toma tintes que hasta ahora no parecieran frecuentes. Ese es el caso particular, ahí está la confluencia de dos generaciones, de dos formas de ver el mundo, la forma tradicional y la forma moderna, por decirlo, o modernista. ¿En qué sentido? Antes las guerras se ganaban en el campo de batalla y eran cuerpo a cuerpo entre los soldados. En un mundo post años 90, en el que la interdependencia entre las naciones es sumamente alta, las guerras se ganan por los medios de comunicación masiva y se ganan por las acciones internacionales. Me explico un poco. Yo puedo emprender una acción en contra de, pongamos un supuesto, Costa Rica puede entrar en un conflicto con Panamá y puede emprender acciones de tipo sociológico, militar, contra Panamá. Que si Costa Rica no trabaja esa imagen, esa relación pública internacional, con Unión Europea, con Estados Unidos, con los otros países centroamericanos, va a pasar lo de Vietnam. Vamos a ganar todas las batallas, pero la guerra no, porque la guerra la perdemos en nuestro propio territorio con las protestas de los hippies, las vamos a... Entonces, quien domine los medios de comunicación en Rusia, va a poder controlar la masa, como diríamos en términos para volver a la Guerra Fría. Va a controlar la masa, pero fuera de Rusia no se puede controlar eso. Tal vez algunos estados más amistosos o amigables con Rusia podrán tratar de manipular la opinión pública. Cuba, Nicaragua, Venezuela o cualquier otro. China, vean que incluso se ha manifestado como... no decimos, pero tampoco condenamos. Porque China misma sabe que si legitima el desmembramiento de Ucrania, estaría legitimando el desmembramiento de Hong Kong, de Taiwán, de... y hay que ser consecuente. Vean que la misma Costa Rica ha manejado, claro está, tenemos diplomáticos de carrera en la Cancillería, dirigiéndola. Y ellos han sido muy prudentes en que no vamos con estos y estos principios. Nunca dicen directamente que estamos a favor de uno o de otro, pero sí condenamos las acciones en contra de la democracia, de la paz, de esto, del otro. Porque también hay que entender que hay intereses de por medio. Y si bien ya las recesiones producto de la pandemia han sido muy grandes, esto las va a agravar. ¿Qué papel juega acá Europa, los Estados Unidos y particularmente la OTAN? Mucho de la justificación de Putin es el coqueteo, el acercamiento del gobierno ucraniano hacia Occidente, particularmente hacia la OTAN. Pero vemos que hay una pluralidad de actores que están ahora participando. Pero particularmente hablemos un poco qué es la OTAN y qué papel juega la OTAN acá y por qué para Rusia es peligroso estratégicamente que Ucrania se acercara a la OTAN. Voy a tratar comentarlo de forma analógica, ¿verdad? Digamos que la OTAN es el Voldemort de Harry Potter, ¿verdad? La OTAN es ese enemigo de la Guerra Fría que desde los años 50 surge para contrarrestar el avance del socialismo en Europa y en Europa generalmente. El pacto de Varsovia surge para contrarrestar el avance del capitalismo y occidente en Europa, pero el pacto de Varsovia se acaba con la caída del acuerdo militar del pacto de Varsovia, es a donde vienen los acuerdos de UAPES. En otras palabras, como ya no existe Unión Soviética, entonces le pedimos a los gringos que se creía en ese momento que iba a ser la única potencia imperante, ¿verdad? Muchos dijeron ahora sólo Estados Unidos ganó la democracia y el capitalismo, pero después aparecieron otras contraposiciones, ¿verdad? En el mundo multilateral. Y entonces la OTAN sí significa algo delicado, la OTAN significa nosotros estamos para destruirlos. Entonces es un mensaje también delicado, es como que si yo quiero atormentarlo a usted, voy a buscar a su peor enemigo o fantasma, ¿verdad? Voy a ir a buscar a Voldemort para atacarlo a usted. En este caso, la Unión Europea, ¿qué significa? Bueno, la Unión Europea significa todas esas ideas liberales, todas esas ideas de lo que contraponían la antigua Unión Soviética, cuyo heredero es la Federación de Rusia, sumamente dependiente de Rusia, pero que al tener a su gaseoducto o a su oleoducto dentro de la Unión Europea, le va a generar cierto nivel, le va a restar cierto nivel de dependencia a Europa con Rusia. Y Rusia no se puede permitir. Rusia es por la dependencia que tienen otros de él. De hecho, si nos ponemos a analizar, casi estoy seguro, y ojalá un economista pudiera ratificar esto que estoy diciendo, pero casi estoy seguro, que Rusia emprende estas acciones a sabiendas de que puede sostenerse por lo menos un año entero sin el apoyo económico comercial de Europa. O sea, Rusia no va a emprender. Casi que incluso pareciese, aquí hagamos teorías conspirativas, caballeros, casi pareciese que Putin esperó a que Angela Merkel saliese del poder para realizar estas acciones. Había un pacto de caballeros, ahí vemos un pacto de caballero con una dama. Entonces, ahí vemos el tradicionalismo realista de Putin. Donde, vale, yo le prometí a usted que mientras estuviésemos liderando, mientras eso, y ahora agarramos la presidencia de Polonia para hacer estas actividades. Y Polonia lo único que está reaccionando es en dejar entrar a todos los subcranianos que van huyendo. Ahí quisiera preguntar, perdón, Alejandro. Bueno, primero saludar a Juan León Fallas, que decía muy interesante el análisis, y apuntaba precisamente lo que Daniel le estaba diciendo ahora, que las nuevas guerras se pelean en los medios y golpeando la economía. A propósito de la economía, ¿cuál cree usted que pueden ser los efectos económicos de esta guerra en el mediano y en el largo plazo, para el mundo y para Costa Rica? Y aprovecho por hacer una pregunta que podría parecer jocosa, pero creo que no lo es. La gente dice, y lo ponían en un meme muy ilustrativo, salimos de la pandemia, pero ya va a empezar la tercera guerra mundial. ¿Estamos a las puertas de una guerra de esa magnitud? Bueno, yo creo que sería subestimar mucho. Hablar de una tercera guerra mundial sería subestimar mucho al propio Putin. Él mismo, nadie emprende, ningún militar. Ningún militar emprende una batalla que sabe que no va a poder ganar. Nadie se lanza al campo de batalla si no tiene la idea o la noción o el convencimiento de que la va a ganar. Y terminar generando una tercera guerra mundial significaría perder. Porque a quién voy a liderar. Que ese es el cuestionamiento que los idealistas hoy nos hacemos. Es necesario. Sí, hay que hacer un nuevo orden mundial. El Consejo de Seguridad debatiendo sobre la situación en Ucrania, pero el presidente del Consejo de Seguridad es Rusia. Entonces, es juez y parte. Entonces, hay que volver a establecer nuevas normativas internacionales, reordenar el modus operandi del sistema internacional, que ya de por sí es anárquico, que se ha basado, don Alejandro, usted bien lo sabe, si ya la normativa en cualquier grupo humano se basa por la buena fe, en el sistema internacional es más el lujo de la buena fe. ¿Por qué? Porque lo hemos visto con Estados Unidos, lo hemos visto con los dos, lo hemos visto con los chinos. Solo el que quiere cumple. Ese principio de pacta es un ser banda, queda casi que supeditado a que si soy una potencia, lo cumplo o no lo cumplo. Entonces, se necesita un nuevo orden. Y los idealistas decimos, bueno, a ver, es necesaria una guerra de magnitudes mundiales para poder decir que vamos a establecer un nuevo orden. En el siglo XXI yo creo que tenemos todos los mecanismos, tenemos los foros internacionales, tenemos los foros regionales, tenemos los foros ideológicos. Yo creo que ahí se pueden iniciar. Casi que si fallan estas conversaciones, que posiblemente lo que van a hacer es ralentizar el proceso, ¿verdad? Van a ralentizar el proceso. Rusia no se va a quedar quedita hasta que Zelensky termine su poder. Estamos hablando de dos años, lo que le queda a Zelensky. Si a Zelensky se le acorta el tiempo o lo obligan a renunciar, no se va a reconocer un nuevo gobierno en Ucrania. Y eso podría generar más bien repercusiones económicas para Ucrania. Rusia, con estas actitudes, lo único que le dice a Ucrania es, corra, defugiese en Europa, hágase parte de la Unión Europea. Pero creen que al estilo tradicionalista, si deponen el gobierno de Zelensky, se va a acabar el problema. Muerto el perro, muerta la rabia. Pero esa es la dinámica que vendría ahí. Ahora, el mismo pueblo ucraniano puede ser el que no. Puede que el Zelensky no tenga mucha popularidad con los ucranianos. Pero vemos a un Pedro Poroshenko, que fue su principal contrincante, luchando a favor de Ucrania. Y él sabe que que pongan a Zelensky significa que se pierde la democracia de Ucrania. Un meme, a propósito, decía si Ucrania deja de pelear, Ucrania desaparece. Si Rusia deja de pelear, habrá paz. Entonces, aquí es a donde vemos el juego de fuerzas. El juego de fuerzas que se da. Ahora bien, Ucrania cometió una imprudencia y ahí sí hay que reconocer las cosas. Si se acuerda de que no va a haber una intervención directa sobre los territorios que se están declarando pro-rusos y que quieren independizarse. Y apenas los rusos se retiren de la frontera un poco, los ucranianos borbandean esos territorios, les estábamos diciendo ok, no vamos a dejar que tengan autodeterminación. Ahí no habría un referendo. Claro, porque si hay un referendo con tropas rusas ahí adentro, se puede decir que lo manipularon los rusos. Y si hay un referendo bajo el dominio de los ucranianos, se va a decir que fue manipulado por los ucranianos. entonces yo creo que esto va a requerir un tercero y creo que el tercero puede ser en estos momentos la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, la OCE, hablando de un foro regional, para que no digan que se metió Estados Unidos, para que no digan que fue la OTAN, que lo que quieren es amedrentar al pueblo ruso, ¿verdad? A propósito del tema del cumplimiento de los compromisos internacionales, ha pasado mucho lo que pasó con el pacto de Múnich, de Chamberlain, los que estudiamos historia, porque no nos tocó vivir eso, en 1938 Chamberlain llega a Londres diciendo, les traigo la paz y la paz duradera, porque habían sentado a Hitler y a Mussolini para obligarlos a comprometerse a no invadir, nada más, inmediatamente vino los sudetes, inmediatamente vino Chocolovakia y ya, que se hicieron de la vista gorda las potencias europeas, vino Polonia y ahí sí fue ya el inicio de la guerra. Entonces, vemos ahora a Olaf Scholz, el canciller alemán, también se presenta muy orgulloso después de la reunión con Putin diciendo, que tenía un acuerdo en el cual no iba a haber invasión a Ucrania y eso ocurre. ¿Qué ocurre con los Estados Unidos en esto? ¿Qué ocurre con la figura del presidente Biden del poderío y de la famosa máxima internacional de que los Estados Unidos es la policía del mundo? ¿Qué papel juega acá en esta situación Estados Unidos y particularmente el presidente Biden? ¿Estarán muy medidas las actuaciones de Biden por parte de Putin? Están muy medidas, creo que también en el sentido de que el mismo gobierno de los Estados Unidos se ha ido preparando y ha ido variando. Si algo, el sistema político estadounidense, por lo que es envidiable, por decirlo de esa manera, es porque está hecho para ajustarse a los cambios de las épocas. que lo diga su constitución que está desde 1776 y solo con enmiendas se ha ido variando. Así es la cultura estadounidense, son prácticos, por algo fueron potencia y por algo nos dieron coffee maker, lavadoras, etcétera, porque hicieron, facilitaron la cotidianeidad. Los mismos estadounidenses son caros, a veces para las personas y la opinión pública es que lleguen los gringos hagan una matazón y le digan a los... A veces la ética, porque a veces eso no lo vemos, la ética, la cortesanía internacional misma dice que aún la sabiendas de que yo te puedo destruir o aplastar, no lo voy a hacer. Es el judoka que sabe que con un movimiento puede destrozar a su oponente, pero como es un pleito de cantina, no lo voy a hacer, no te voy a quebrar, dejemos las cosas así, dándolo a entender también desde la cortesanía internacional que es un elemento importante en las relaciones internacionales, pero la cortesanía también antepone la reciprocidad, si yo soy noble y cortés con usted, usted es noble y cortés conmigo, cosa que no está demostrando Putin en estos momentos, ¿por qué? Porque dice si lo... está aquí dándole golpes al otro, como diríamos en términos coloquiales o de la jerga popular, está jamoneándose a Ucrania, pero si se mete el gran dulón o se meten los otros gran dulones los 27 de Europa, saco mis armas nucleares, saco el cuchillo y usted entra en el dilema del prisionero, ¿qué hago? ¿actúo para defender a mi colega que me ayudó a robar el banco o mejor me quedo calladito para salvarme yo y que metan al otro al pajo? Entonces es allá donde dicen si yo me meto el pleito puedo intensificar el conflicto y esa es la diplomacia compañeros. La diplomacia es no evadir un conflicto porque los conflictos van a estar. La diplomacia es evitar que un conflicto se intensifique. aunque aunque a veces tenga que quedar yo como el débil aunque yo tenga que quedar como el si si voy o el etc. Donald Trump sale en la prensa ahora tirándole en contra al presidente de los Estados Unidos. Conmigo eso nunca hubiese pasado porque cuando usted se sienta con una persona en una mesa y se entiende en el lenguaje tradicionalista realista de que aquí sobrevive el más fuerte de que aquí no importa que usted también tenga dignidad humana de que usted también tenga soberanía y autodeterminación usted va a comprender y va a tener muy buen manejo con Rusia y se va a dar la misma situación con Trump estaríamos en la misma situación Rusia estaría interviniendo Ucrania con la diferencia de que Estados Unidos estaría guardando silencio y no se hubiese pronunciado en contra de Rusia en la recta final del programa que siempre se nos va rápido Alejandro pero hoy mucho más porque este es un tema muy interesante no no al contrario es porque Daniel sabe muchísimo y no quería dejar de preguntar a propósito de lo que planteó Alejandro sobre Estados Unidos y Biden que ya solo eso meritaría otra invitación cordialmente Alejandro y digo Daniel como siempre Alejandro y yo estaremos gustosos de que vengas pero aquí hay una pregunta que me hacía alguien el otro día o más una reflexión en la medida en que empiecen las sanciones se cierren e intervenga o no Estados Unidos como has dicho no existe el riesgo o ya estará contemplado en este enfoque que vos señalas de que se esté quedando Putin sin alternativas de que de verdad tenga que sacar el cuchillo o pelar mal los dientes porque los otros no están manteniéndose al margen como probablemente él esperaría que ocurra voy a tratar de hacer un poco de futurología este en este sentido como Alvin Toffler si Rusia mismo Rusia mismo sabe y o sea es que si lo deduce una persona como Daniel López en San José Costa Rica y lo conversamos entre nosotros como no lo va a manejar todo el puliburo del Kremlin sabe que no se van a jugar el chance las otras naciones ahora qué es lo que sucede qué es lo que sucede tiramos una buena bomba contra Ucrania o contra el que quiera venirse en contra de Rusia para defender a Ucrania y que generamos una matazón y esa matazón nos llevaría a otros juicios estilos juicios de Nuremberg y esos juicios de Nuremberg nos van a llevar a un nuevo orden internacional que van a aspirar a qué a que si hay diferencias entre las personas yo creo que ninguna popularidad internacional ninguna comunidad internacional va a aceptar que la única igualdad que tenemos las personas y las naciones que es la igualdad jurídica la condición de sujetos de derechos es la única igualdad y eso la Unión Europea también lo ha dicho unidos en la diversidad todos somos iguales ante la norma ante el espíritu de las leyes pero somos maravillosamente diferentes delicado si Rusia de verdad quisiera hacer una y me estoy tornando desafiante vean que que aventurado que soy yo con ustedes ustedes me dan me dan ánimos para hacer esto si Rusia quisiera de verdad a gofetía ya a Europa y a Estados Unidos ya hubiese invadido Bulgaria perdón y por qué Bulgaria porque Bulgaria es el otro adepto que tiene Bielorrusia siempre Bielorrusia siempre va a estar ahí casi que en los pasillos de la diplomacia se dice lo que diga el Kremlin eso dice Minsk verdad pero Bulgaria es el otro adepto de la Unión de la Antigua Unión Soviética y el que siempre ha estado pro Rusia vean que incluso donde despliega tropas la Real Fuerza Española es en Bulgaria no es en y por qué previendo que los movimientos migratorios que se generen van a llegar a entrar por Rumanía perdón por Rumanía no por Bulgaria y de Bulgaria entrar a Grecia y si entran a Grecia otra crisis migratoria ya no extracontinental sino de Europa del Este hacia Europa Occidental verdad y tocar a Bulgaria invadir la dominal significaría o sea quiero hacer ejercicio de todo violentar los acuerdos de de Minsk en su totalidad que ya nos ha violentado dentro del principio de intervenir en este caso con con las repúblicas populares de Donetsk y de Lungas pero este no se no quiere ir hasta allá o sea vea que lo hace con estados pequeños no con estados ya proclamados sujetos vocalizando en Naciones Unidas en foros internacionales China como como ve Daniela a China en este en este juego en este en este en este momento tan peligroso una China que le interesa la inversión la participación en América Latina una China que le interesa mantener contenido los Estados Unidos una China que le interesa su socio y y y país fronterizo Rusia entonces es una China que tiene una serie de intereses muy importantes muy grandes que no quiere tener casi que problemas con nada y quiere estar en toda parte China tiene un socio un hermano casi que que los socialistas tradicionales entendieron bien cómo era el mundo de los negocios y entendieron muy bien que entre ellos cual Francia y Alemania se tienen que llevar bien para que las cosas vayan bien si progresa Rusia progresa China y viceversa si progresa Francia progresa Alemania y todo el mundo se dio cuenta de eso y dijeron bueno mientras estos vayan creciendo juntos nunca se van a pelear y no va a haber más guerras mundiales China tiene un discurso muy mesurado en el área diplomática aunque ustedes y yo sabemos que en las relaciones personales o en las relaciones sociales a veces el silencio o la prudencia es un apoyo a algo si yo me torno muy prudente para con un país no 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 lo fusiemos no tengámoslo más bien le estoy dando chance para que haga le estoy dando algo China no puede apoyar abiertamente lo que se está dando por las condiciones que ya les comenté China tiene rabo que le maje el tíbet hong kong macao este taiwán perdón taiwán taiwán etcétera y después lo que es con respecto a eeuu china sabe una estrategia muy estilo europea se acuerdan cuando había intervención de estados unidos en medio oriente o cuando llegaba la unión soviética intervenía en afganistán quien era el que reconstruía europa río revuelto ganancia de pescadores china sabe que ante este revoltijo una disminución de la demanda europea por inversión en armas y seguridad y en materia de abastecerse energéticamente aumentar sus reservas energéticas lo que va a llevar es que dónde va a estar a dónde va a recurrir cuando vemos que el tercer un ejemplo de costa rica el tercer mercado es europa si europa disminuye su demanda de costa rica quien va a ser el capaz el capaz de adoptar las exportaciones costarricenses y comprarnos etc china 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 india son como como hoyos negros en el espacio verdad ellos compran y compran y compran lo que pasa es que la capacidad productiva el portafolio exportador de un país como nicaragua costa rica panamá no abastece ni el 10% de la población china entonces río revuelto ganancia de pescadores china está jugando un papel de mesura muy diplomático muy prudente nada amenazante ni nada por el estilo sabemos que es con pinchito de de rusia pero sabe que el que va a ser beneficiado de eso va a ser él y su influencia sobre américa latina estamos estamos ya a punto de terminar este espacio de hoy pero bueno queremos agradecer esa participación y creo que resulta importante también analizar y determinar el tema de otros organismos como la UEFA la FIFA que ya están tomando medida inclusive el el com este en Barcelona sobre tecnología que no permitieron la participación de los stand rusos esa presión va más allá del gobierno ruso no toca directamente los intereses rusos pero si toca intereses de los oligarcas rusos que son todo este grupo de millonarios junto con gerontocracia militar que apoya a Putin hay una hay una organización a nivel no hay una organización no organizada a nivel del concierto de naciones donde le interesa tocar porque hay que deslegitimar ese ese esa agresión rusa a un vecino que se puede extender esas son las relaciones públicas internacionales ese es el papel que están jugando que son muy efectivas no le disparamos pero le hacemos le damos con el latigo de la indiferencia ¿verdad? es como que usted tenga una fiesta preparada y como se enojó con cierta persona entonces la persona más popó o la que iba a llegar más decide no formar parte o mejor no vengas porque vamos a invitar a don Jorge ¿verdad? ese es un poco el 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 que se está jugando unas relaciones públicas esa imagen internacional ya las naciones no solamente son un juego de fuerza de afuera hacia adentro y de afuera de adentro hacia afuera este sino que son un juego de imagen son un juego de comunicación son un juego de de soft power también que es lo que Hillary Clinton en algún momento llamó smart power atención compañeros y virnautas este smart power no es tan efectivo como la guerra pero si evita que muera mucha gente es más lento ahí tenemos a la UNODA que tiene 20 años de tratar de crear un acuerdo para no proliferación de armas entre todas las naciones y no se ponen de acuerdo en coma pero tiene 20 años de estar dialogando para no permitir proliferación de armas ¿verdad? es lento pero por lo menos va sin matar gente va sin bajas en infraestructura solo la recuperación de infraestructura en Ucrania ¿cuánto va a significar? correcto ¿y quién la va a hacer? ¿verdad? y esa es la otra pregunta ¿quién va a hacer esa consistente infraestructura? si la van a hacer si la van a hacer los rusos ya ganaron campo y si la van a hacer europeos ya ganaron campo entonces va a ser otra batalla comercial así es no no solo destacar lo que nos decían desde la dirección de voces por media calle que también es importante recordar que la información es poder y dependiendo quién es y cómo la maneja así serán los resultados pero bueno habrá para mucho más agradecer por esta participación al máster Daniel López muchísimas gracias esperamos tenerlo nuevamente acá para que nos ayude a entender con esa claridad con esa con ese manejo de la situación ayudarnos a entender qué es lo que está ocurriendo no solamente en este conflicto sino sino en el mundo a don Jorge también muchas gracias por formar parte de este de este equipo del mundo a las siete e invitar a los amigos y amigas para que nos acompañen el próximo lunes a partir de las siete de la noche acá en la plataforma de voces por media calle el mundo a las siete donde estaremos abriendo este espacio para poder entender mejor lo que nos está ocurriendo y sobre todo tomar tomar decisiones así que don Jorge Daniel amigos y amigas muchísimas gracias feliz noche muchas gracias a la orden gracias gracias